Hay los internacionales que van haciendo ajustes y que van proyectando crecimientos. La CEPAL es el que más se aproxima. Nuestro gobierno lo que ha hecho es una proyección de 4.5%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, subió la proyección de crecimiento para Bolivia de 4.3% a 4.4%, lo cual significa que el Estado encabezará la lista de países con mayor crecimiento de su región. Estaríamos diciendo que la CEPAL se está acercando, seguramente viendo algunos comportamientos que están sucediendo en la economía boliviana y creo que, bueno, por ese lado el ajuste a la suba siempre es positivo y debería darnos a toda la población, a todos los sectores, a todos los agentes económicos, ánimos para poder conseguir esto o más de ese crecimiento. En entrevista con la cadena CNN, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Barsena, informó que República Dominicana, Bolivia, Panamá y Paraguay son los que más crecerán esta gestión. Y ha podido crecer todos los programas que tienen que ver con producción, con riego, con construcciones de caminos, construcciones de hospital, todo eso nos ha permitido que se dinamice el mercado interno y el mercado interno es el que ha ayudado a tener ese crecimiento. En primer lugar se destacó República Dominicana, que tendría un crecimiento del 6.2%. En segundo lugar Bolivia con 4.4%, Panamá con 4.2%, Paraguay con 4.2% y después tendríamos a Chile con 3.9% y Perú con 3.8%. Para el analista económico Abraham Pérez, una vez más la demanda interna a través de los programas como Mi Riego, Mi Agua, la redistribución de los recursos generados y permitirán que el PIB nacional anual sea saludable. Bueno, hasta ahora los motores que tenemos son locales, durante estos últimos cinco años los sectores que más han aportado al crecimiento han sido los sectores locales, lo que se llama la demanda y la demanda interna, en tanto que la demanda externa más bien un poco nos ha jalado hacia atrás, hemos tenido un término de intercambio que ha afectado más a Bolivia en relación a los otros países, sin embargo Bolivia ha respondido con su mercado interno. Recordemos que en marzo el gobierno presentó el programa fiscal financiero 2019 que proyectó un crecimiento de 4.5%, de acuerdo al Ministerio de Economía Bolivia está en condiciones de cumplir esta proyección para esta gestión pese al débil desempeño de la economía mundial.